Levanto Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Padre Gracias Cristo Por la oportunidad Que me das De grabar Mi primera producción musical Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Jesús, gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Música 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 Música